Estamos feliz de todo lo que se está consolidando dentro de nuestro municipio. La rehabilitación de las canchas techadas, por ejemplo, de lo que es la unidad Gil Cabrera. Una petición, un rezago, porque son unas canchas que de verdad muchísima gente las utiliza. El piso realmente está demasiado deteriorado, es por eso que nosotros estamos trabajando ya para hacer esta reparación. Vamos también a aplicar una pintura epóxica y pintura de poliuretán en 1.230 metros cuadrados, que es lo que tienen de superficie nuestras canchas. Va a ser con recursos del país, también vamos a cambiar las luminarias, vamos a construir las canales para poder direccionar el agua, porque también esas canchas se inundan. Tenemos la construcción del jardín vecinal en la colonia Carlos de la Madrid. Queremos que las familias que viven ahí tengan un lugar de calidad donde puedan realmente recrearse con sus familias y sobre todo puedan apropiarse de ellos. El Carlos de la Madrid es una colonia que de verdad tiene muchísimos años, ya más de 25 años de haber sido construida y no tiene un espacio de recreación para todos los habitantes. Lo que vamos a hacer es la construcción de 150 metros cuadrados de banqueta, así como la colocación de 6 luminarias y 7 bancas. Es una primera etapa la que vamos a hacer y poco a poco tendremos que ir consolidando este proyecto. Estamos atendiendo dentro de las metas estratégicas la construcción de un nuevo salón de danza en Casa de la Cultura. Ahí solamente hay un salón, pero un salón que todos los grupos precisamente se pelean por el espacio en lo que van los grupos de danza folclórica a bailar sobre la duela. Luego entran las chicas de danzas polinesias que van descalzas. Entonces de pronto hay accidentes de astillamiento. Estamos rehabilitando un segundo salón de danza para que ya tengan sobre todo un lugar más cómodo, pero también un lugar que sea funcional de acuerdo también al tipo de danzas que ejercimos. Lo estamos trabajando y esto consiste en lo que es la habilitación del sistema eléctrico, la demolición de algunos muros con tabla roca. También el retiro hay muchos artículos que permanecen en el lugar y que sobre todo necesitamos adecuar lo que son los pisos, las puertas, se van a instalar espejos. Vamos a abrir algunas ventanas para que haya mayor ventilación y oxigenación también en este nuevo salón de danza. En las 241 metas estratégicas ya llevamos un 40% de metas concluidas y tenemos un 60% en proceso. Pero aún así de esas que van en proceso ya llevamos como un 80% de avance. Falta culminar ya con unos pequeños detalles. Algunas tienen que ver con recursos y es que vamos haciendo adecuaciones de tal manera que el presupuesto nos permita ir avanzando en la conclusión de las mismas. Hay reportes también presupuestarios. Nos están llegando casi dos millones menos de manera mensual. Ha impedido de alguna manera el poder ir cumpliendo con algunas de estas metas. Nosotros vamos haciendo adecuaciones en el presupuesto de tal manera que nos permita transitar en poder cumplir nosotros el 100% de nuestras metas. En el mes de diciembre nosotros tendremos que trabajar en el 100% de la conclusión de estas metas estratégicas. En esta sintonía de las 241 metas estratégicas tenemos a la FEUC que nos ayuda como evaluador externo precisamente de todas y cada una de estas metas. Nosotros tenemos un programa integral en contra de las adicciones donde estamos sacando a 100 jóvenes que son adictos y entonces los estamos rehabilitando donde los costos los está asumiendo la administración. Y luego después de que salen nosotros tenemos ya convenios de colaboración con diferentes instituciones educativas de tal manera que los vamos precisamente preparando en un oficio. También tenemos convenios con lo que son las cámaras empresariales, con Canadevi y con CEMI. Y ellos nos dicen, una vez que estos jóvenes estén rehabilitados, luego que aprendan un oficio, entonces nosotros los contratamos. Ahí nosotros cerramos como una estrategia integral en contra de las adicciones. Es el único municipio que lo hace. Estamos haciendo también, de acuerdo a un convenio de colaboración con Fiscalía, un tema de investigación. Tenemos nuestro equipo de investigación en sobre todo situaciones que tienen que ver con robo y violencia intrafamiliar, los que son de puero común. De tal manera que nuestros policías hoy pueden hacer algo de investigación, lo entregan a Fiscalía y Fiscalía tendrá que complementar. Tenemos que ir trabajando o transitando en generar mejores condiciones para nuestro municipio. Porque se hacen también unos recorridos donde vamos los tres órdenes de gobierno y vamos revisando cada uno de estos lugares. Porque hemos tenido incidentes también complicados en nuestro municipio. Porque sí necesitamos estar como muy al pendiente de todas las situaciones pues en, o el estatus en el que están los antros o lugares, ¿verdad? O los centros nocturnos o lugares de convivencia que hay en nuestro municipio. Entonces, eso lo hacemos de manera recurrente. También decirte que en tema de seguridad somos el único municipio que tiene cámaras de videovigilancia vecinal. Donde nosotros en un jardín, nosotros instalamos una cámara. Esa cámara tiene estrobos y tiene también unas bocinas. Y son monitoreadas por las personas de buena voluntad, siempre lo digo así, que son líderes y lideresas de las colonias. Y ellos los capacitamos y por medio del teléfono celular pueden estar atentos de lo que pasa precisamente en su jardín. Y estas cámaras, amigo, van a tener también el enlace con C2. De tal manera que en un incidente rápido se pueden jalar las imágenes y entonces pudiéramos como actuar en consecuencia. Y nosotros con estas cámaras de videovigilancia, pues contribuimos de alguna manera a tener, ¿verdad? Mayor vigilancia, mayor información y sobre todo pues con la responsabilidad o corresponsabilidad de todos los vecinos y las vecinas. Porque esas 50 cámaras es en esas 50 colonias donde tenemos mayor incidencia delictiva. Hay muchas cosas que estamos haciendo dentro de la administración en la cultura de la prevención. Por ejemplo, vamos a tener también ya cursos de verano en tu colonia. Yo estamos precisamente ya en esta semana en la capacitación de diferentes líderes y lideresas. Donde nosotros en esta capacitación les vamos a dar fichas técnicas para que ellos sean nuestros promotores de los cursos de verano en las colonias. Cuando llegamos a la administración solamente había un curso de verano. Es por eso que en el primer año nosotros capacitamos a 52 líderes y lideresas. Y en lugar de tener centralizado ese curso, lo diversificamos y llegamos a 52 colonias. En este año vamos a llegar mínimo a 100 colonias. Esa diversificación nos permitirá que una vez que nosotros capacitamos a las líderes y a las lideresas, les damos los materiales necesarios, entonces ellas se van, ya tienen sus grupos y entonces vamos a atender a mayor cantidad de niños, de niñas y de jóvenes. A los grupos más vulnerables, que en ocasiones esos grupos son los que de alguna manera pudieran estar, de acuerdo a esa vulnerabilidad, más expuestos a tomar decisiones diferentes a las que queremos en ese desarrollo pleno de la sociedad.